El Señor de la Iglesia Hija de Sion, alégrate Porque el Señor está en ti Salvador y Rey Alzate y resplandece Porque viene tu luz Sobre ti se alza La gloria del Señor Mientras las tinieblas Se extienden por la tierra Y yacen los pueblos En densa oscuridad Hija de Sion, alégrate Porque el Señor está en ti Salvador y Rey Hacia tu luz caminan Las naciones Y los reyes Al fulgor de tu aurora Alza los ojos Y mira en torno tuyo Todos tus hijos Vienen a ti Hija de Sion, alégrate Porque el Señor está en ti Salvador y Rey Verás todo esto Radiante de gozo Te llenarás Te llenarás De emoción Porque te llegan Las vivezas de las gentes Y vienen a ti Los tesoros del mar Hija de Sion, alégrate Porque el Señor está en ti Salvador y Rey Ya no será el sol No luz en el día Ni te alumbrará La claridad de la luna Porque el Señor será tu luz eterna Y tu belleza será tu Dios Hija de Sion, alégrate Porque el Señor está en ti Salvador y Rey Hija de Sion, alégrate Hija de Sion, alégrate Porque el Señor está en ti Salvador y Rey Hija de Sion, alégrate Hija de Sion, alégrate Hija de Sion, alégrate ¡Viva!